Buenas gente, estamos en Dragonborn Aunque ahora mismo estamos en Skyrim De hecho nos hemos colado en la mina de Cidna en busca de plata Pero hemos visto que aquí no se puede cavar O sea, nos tienen que meter presos y la plata que saquemos no es para nosotros Así que nada, estaba intentando hacerme una armadura y me falta un lingote de plata para poder hacérmela El capítulo anterior ni lo despedí ni nada porque me craseó Así que digo, joder, ya llevo 50 minutazos Digo, lo dejo ahí, ¿sabes? Uno las partes Y ya empiezo otro Pues nada, creo que voy a ir a casa otra vez Y creo que al herrero le podré comprar un lingote de plata, a lo mejor Y así acabo antes Así que vamos a ir a casa, pillamos un lingote Y ya podré hacer la armadura Y luego nos vamos a ir a ver a Nelot Simplemente quiero hacerme la armadura Mejorarla un poco Y pirarme a hacer misiones De hecho, me faltan los guantes, nada más Coño, ¿un Skiver? ¿Quién me lo ha traído? Que los divinos te sonrían Oye, debería haber aquí un niño diciéndome ¿Me lo puedo quedar? Vamos a esperar una hora ¿Sí? Aquí está Mamá, mira lo que me ha seguido a esta casa Un Skiver Eh, prefiero que me traigas otra cosa, tío No una rata Llévatelo, anda Tráeme un zorrillo, anda Un zorrillo blanco de las nives ¿Sí? Un zorrillo, así me lo quedo O un perrillo O un gato Bueno, gatos no hay, ¿no? Pero una rata, no, tío No voy a tener ahí una rata en casa No jodas Vale, ¿qué íbamos a hacer? Ah, comprarle al herrero el lingote De hecho, puedo hacerlo aquí, ¿no? La armadura, yo creo Coat Sí, puedo hacerlo aquí ¿Sí? Dime que tienes plata, tío ¿Buscas protección? O un lingote de plata Mineral de plata, solo uno, eh No sé yo si me da para hacer un lingote con esto No Hijo de puta Hay que esperar Creo que, no sé si son 48 horas Lo que hay que esperar Para que vuelva a reabastecerse Podría ir a ver a Belethor O a ver a otro herrero, pero bueno Tardo menos esperando aquí Y a Dragonborn Ya le queda muy poquito Le quedan las misiones de Neloth La de Karstack Una de Kagrumed, me parece Y... Poco más No tiene más Dragonborn Vale, esperamos otras 24 horas Y ahora si me vende otro mineral de plata Pues ya podré hacer un lingote o que sea Que es el que me queda Algo recordaba yo de esta armadura Que no sé si es que no te dejaba mejorarla en el banco de trabajo O algo le pasaba, eh No sé A ver ¿Por qué no ahora? ¿Buscas protección? Plata, 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 plata Mineral de plata Este vende siempre lo mismo, eh Hasta la próxima Y es muy poca plata Ya podemos hacer el lingote que nos queda Perfecto Vale, ¿qué tenemos de armadura? Tenemos coat, botas y armadura Coat, botas, faltan los guantes Eh... ¿Y por qué no me sale la armadura aquí? Ah, vale Está aquí abajo Vale, hay que crear Esto Vamos a probarnos la armadura A ver qué tal queda Armadura Botas Y guantes Eh, la capucha me la puedo llevar la otra, eh Puedo llevarme esta capucha Pero desentona un poquito Hostia Con mi pelo queda de lujo ¿Esto es ligera o es pesada? Es pesada Mejor No Y parece ligera, eh Está muy guapa la armadura Vale, ahora hay que mejorarla Encantarla Y cambiar de arma Esto Espero que no me pida plata ni nada Eva Eva no me pide Vale, vamos a tomarnos una poción Poción de herrería 225 Guantes 108 Aumentamos mucho la... Bueno, esto no me hace nada Vale, perfecto Hemos subido bastante armadura Al mejorar esto Todo de leyenda Esta ropa La que tenía Habría que ir a guardarla ahora Y... Se puede encantar Supongo, ¿no? No sé si me deja encantarla Creo que sí Yo sé que tenía algún fallo Pero no sé si era ese No, encantarla me deja también Vale, necesitamos Gemas de alma Gemas de alma Gemas de alma superior Gemas de alma negra Grande Estas Me las llevo todas Y pociones de encantamiento ¿Qué necesitas? Las de herrería Ya las puedo dejar Y cogemos las de encantamiento Calla, hostia Me tomo la poción Primero La armadura Le vamos a poner Reforzar restauración Y tasa de curación Así se hace Vale A las botas Amortiguar Y discreción Vale A los guantes Reforzar a arquería Y reforzar a una mano Y a la capa Creo que a la capa No le puedo poner nada No me deja ponerle nada A la capa Pues entonces nada Pues ya está Ya tendríamos la armadura Vamos a guardar Las gemas de alma Espérate Antes de guardarlas El arco Que creo que no tiene Ahí está Vale Ahora sí Guardamos las gemas Guardamos el cuero 49 Y eso Tenemos aquí Un lingote Para guardar No Tenemos muchos lingotes Que cojones Ah, tengo la llave maestra También Por cierto Y aquí Dejamos los diamantes Y tal Creo que los diamantes Eran para el collar Ese de sangre de dragón A lo mejor Tengo ingredientes Que tengo que guardar Tengo una armadura Ahí Vale Vamos a ir aquí A la librería Voy a guardar La armadura Y Y a cambiar El arma No sé Que arma Que arma Llevarme Esta no Desde luego Bueno Espérate Me la podría llevar Aunque no haga mucho daño A los guardias No he tardado mucho en matarlos 99 De daño Si, venga Me la voy a llevar Pues Dejaré por lo menos Las dagas daédricas Vale Aquí guardamos Dejamos la armadura Era esta Desert Y Las dagas Las dagas van aquí Ves Tengo aquí Un huevazo De armas Y de bastones Y de todo Solo que no me cabía todo Vale Dejamos la dagada Daédrica Dagada Daédrica Y no sé Si tengo algo más Para dejar Creo que no 62 De peso A ver Los arcos Si me podría llevar Otro Obviamente Creo que no tengo Ninguno Que haga tanto daño Como este Que llevo Es que quiero el otro Tío Quiero el otro Venga Vámonos de aquí Pues ahora Si que si Llevo 10 minutillos Creo que nos vamos A ir a ver A Nelot Antes de nada Que no se me olvide Poner La espada En favoritos Y Al 2 Nueva armadura Pero esto de aquí No me encaja ¿Esto qué es? Esto de Coat Esto Ah vale Es como un La capa De atrás ¿No? Tampoco es mucha capa No sé yo Si tenía alguna capa Por ahí Podría mirar Si tengo una capa Bueno Lo dejaré así Las botas No me terminan De convencer Vale Esto Hemos dicho Que estaba Todo encantado Todo mejorado Debería llevarme Alguna poción Más De De curación Pero bueno Nos volvemos A Solstein Hijos míos Cuidar la casa Que los divinos Te sonrían Vamos a ir a hablar Con Nelot Subí el otro día Bueno subí Grabé el otro día Lo de la destrucción De la hermandad oscura Ahí para tenerlo En una lista De reproducción extra Y Solstein En mi casa De Solstein Creo que no quedaba Nada O sea Ni armas Ni armaduras Ni ingredientes Ni pociones Ni nada Esa casa la voy a tener Por tener ahí Ya ves tú Lo que tardo yo aquí En volver a Solstein ¿Sabes? O sea Para eso me quedo Con la otra casa Tío Vamos a ver Mi Mi antigua casa Mansión Severín Creo que lo quite todo He entrado Para asegurarme Sí Está todo vacío Bueno ahí tengo pociones Tal Eso no se lo quito Porque Jode la decoración Aquí guardaba yo Ingredientes Y pociones Que me las llevé También Ah bueno Tengo aquí dos armas Black ninja Black ninja Eso no me deja cogerlo Black ninja otra vez Ebony no se que Black ninja Joder Si son todas iguales Y aquí No se si me deje algo Barril vacío 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 A ver Es una buena casa Esta Es una casa Muy buena Para venir En el juego base De hecho Yo diría Que es de las mejores Casas del juego O la mejor Casa del juego Tal vez Vale Vamos a ir a ver A Nelot A Termithrin Tengo la misión No No tengo misión Marcada con Nelot Pues Necesito hablar con él Porque él tiene El último libro negro Que necesito La ambición Va a acabar contigo Chaval A ver Nelot Si está encasado Le queda muy bien La ropa Con el color del pelo Hola Nelot No te muevas Deja que te mire bien Mírame ¿Qué estás buscando? Locura incipiente Pérdida de la conciencia propia Puntos negros En el blanco de los ojos Todas las indicaciones Que han documentado Sobre la influencia permanente De Germeus Mora ¿No te fías de mí o qué? No Pareces estar bien Bueno Al menos Casi igual Que la primera vez Que te vi ¿No quieres saber Que se ha hecho de Mirak? ¿Quién? Oh, él Bueno Supongo que lo habrás matado Correcto O que Germeus Mora Lo ha traicionado Cuando vio que tú Llevabas las de ganar Ambas cosas O como de las dos cosas Ambas La influencia de Mirak Se ha desvanecido De Solstein Así que supongo Que te las has arreglado bien ¿Por qué? ¿Ha ocurrido algo interesante? No pareces muy agradecido No, nada interesante Solo he matado a Mirak Y he salvado a Solstein Bueno Eso es lo que hacéis Los ceroes ¿No? No esperaba menos Hijo de puta Ahora solo lo que queda Son esos libros negros Me falta uno, tío Es una lástima Que no haya encontrado más Ni los vas a encontrar Tanto que aprender Vale ¿Tienes misión o algo? ¿Has visto a Varona? No No he visto a Varona Desencuéntrala Y dile que quiero Un guiso de cola y manzana Con un poco de té De raíz canina Que asco, ¿no? Creo que está muerta Sí, está muerta ¿Por qué no te preparas Tu propio té? ¿Prepararme yo el té? Sí Soy un maestro hechicero De la casa Telvani Yo no me hago el té Me lo hacen Qué hijo de puta, ¿eh? No soy tu sirviente Está claro que no De lo contrario Traerías una taza de té Supongo que pretendes Que te lo pida educadamente Me está bien Por favor Oh, gran leyenda de Skyrim Te ruego que busques a Varona Estaré en deuda contigo Si la encuentras Vale Es la puta hostia el Nelo, tío Mira esto ¿Puedes entrenarme en encantamiento? Podría Pero no lo haré Al fin y al cabo Eso no haría que fueras mejor que yo Es un puto crack Eh, este vende cosas, ¿no? Que vendes Supongo que podría sacarte Un par de bastones Bastones, gemas de alba Hombre, las gemas me pueden venir bien, ¿eh? Vale ¿Puedo ayudarte con tu investigación? De hecho estoy trabajando En un hechizo nuevo Con el que espero poder invocar Engendros de ceniza Me resultaría de gran utilidad Disponer de una muestra De un engendro de ceniza He fabricado esta herramienta especial Para extraer Bueno, no hace falta Que conozcas los detalles Solo consígueme una muestra Evidentemente Te tendrás que matar Primero a la criatura Pero confío en tu capacidad Para Conseguirlo Vale Investigación del bunny Vale Tenemos que matar Un engendro Hostia Que me he tirado directamente Que putada Me he tirado Macho Pensé que le había dado a flotar Hostia Me tengo que tragar Toda la conversación Ahora con el lord Si Me tengo que tragarla otra vez Bueno Lo haremos rápido ¿Qué hace? Se cae solo, tío A ver Quiero subir Estoy como bloqueado No sé No le he dado a salir Simplemente se ha bloqueado ¿Dónde está en el lord? Aquí No te muevas Deja que te ¿Qué estás buscando? Vamos a hacer la conversación Rápidamente otra vez No Pareces estar ¿Qué? La influencia de Mirak Bueno Ahora todo lo que queda Son esos libros negros Es una lástima Que no haya encontrado más Hay tanto que aprender A ver, Nelot ¿Has visto a Barón? No lo he visto Me da la misión ¿Qué? Soy un maestro hechicero De la... Está claro que no Supongo Por favor Oh, gran leyenda De Skyrim Me resulte fabricar Evidentemente Tendrás que matar Primero a la criatura Pero confío En tu capacidad Para... Vale, ahora sí A ver si no me caigo Flotar Ya está Ya está, hombre Vamos a hacer las dos misiones ¿Qué pasa? Tiene que ayudarme He conjurado un guardián Lo necesito Perfecto Yo puedo destruirlo por ti Gracias Sabía que... De aquí cogemos La muestra Yo distraeré al maestro Nelot Venga ¿Dónde está? Pero esto es un guardián No sé si era el que necesitaba Creo que sí, ¿no? Hostia Me ha matado No jodas No, no Tengo que estar bastante fuerte yo, ¿no? No me puede matar No, vale Estoy bastante fuerte Sí Vale Vale, eso no me sirve Creo que tengo que destruir a otro Habla con Talbas Extrae ceniza Tengo que buscar un engendro por ahí Y el de la Verona Creo que no sale marcado tampoco, ¿eh? El de Verona Estaba enterrada Creo que estaba aquí abajo Creo que está ahí abajo Verona Enterrada Y ahí hay un engendro Extraer ceniza ¿Qué tienes? Mineral de Corindón Ceniza, engendro Y mi flecha Vale Verona estaba por aquí En una de... Buscar esqueleto ¿No? Está aquí, ¿eh? No sé dónde Activar ¿Qué pasa si cojo la calavera? Nada, ¿no? Ildari No sé si esto era aquí O esto era de otra misión Pero aquí sabía que había que venir En cuanto a Verona A ver, necesitamos encontrarla, ¿eh? ¿Qué me dice la misión? A ver, vamos a mirar la misión Nelot me ha pedido que encuentre a su administradora Verona, 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 Anelas Lo más seguro es que se encuentre en algún lugar alrededor de Telmitrin Encontraré el cuerpo No me suena que se viese el cuerpo Con Verona hemos hablado ya antes alguna vez Pero yo diría Que estaba por aquí Pero no Va a ser que no, ¿eh? A ver si la vemos Está por aquí cerca No anda lejos de Telmitrin De momento miro por esta zona Y luego miraré por detrás Creo que va a estar por detrás Es el del cienzudo ese Lo mismo puedo preguntar a alguien Si la ha visto o algo, ¿no? Yo creo Un gigante ahí de fuego Y engendros Creo que hay un cadáver ahí, ¿eh? O es una piedra No sé si es un cadáver o una piedra Es un cadáver, ¿eh? En toda la cara, cabrón Uno menos Mierda Muy alta No veo Mierda A ver si alguno tiene una nota o algo Aquí hay un cuerpo Pero parecía De un guardia red Buscador de tesoros Y aquí está Lo del estigma mortal, ¿sí? Hay tormenta Podría estar por aquí también Es que no me acuerdo Donde era, ¿eh? Que estaba De hecho, no recuerdo Que se le viera el cuerpo Sino que había una nota O algo No sé ¿Dónde vas? Depósito de corazón De piedra Fuerza implacable Creo que no me va a dejar ¿No? No Cáete Mátate Hay otro, ¿eh? Detrás mía O arriba A ver si Podemos subir Por aquí No sé muy bien Hacia dónde estoy yendo No Hay que mirar Yo creo que está Por la parte de atrás De Zermitrin, ¿eh? Y me ha alejado mucho Bueno, ya por lo menos Sé dónde hay un depósito De piedra Por si acaso Lo necesito Está por los alrededores Ha dicho Mira, más depósitos de piedra Justo detrás de la casa de Neroth ¿Dónde cojones Está la varona, tío? Al Neroth Se la va a sudar, ¿eh? Que está en palme Dice Me busco otra Fuera No, por aquí ya no Tiene que estar En un sitio Más Más visible No estaba tan rebuscado, ¿eh? ¿Dónde cojones Puede estar la tía Esta ahora Por detrás De la casa de Neroth No tiene pinta De que haya gran cosa, ¿eh? Porque hay aquí Bajadas Hay cosas Simplemente es montaña Así que por aquí atrás No Y le han matado Los engendros Eso está claro ¿Dónde puede estar, tío? Sería más fácil Esto si me acordase A ver Vamos a leer de nuevo La misión Me ha pedido Que encuentre Su administradora Barona Lo más seguro Es que se encuentre En algún lugar Alrededor de Telmitrin Es decir Alrededor No justo En Telmitrin No sé si Lo que debería buscar Es un Un trozo De De ceniza Por aquí Esto me parece a mí Que me estoy alejando Demasiado ya Voy a hablar con este A ver si sabe algo No, no tiene idea A ver Esta ceniza aquí Estos son los que he matado Antes, ¿no? Y esta Por ahí delante será Tal vez Eso ya es bastante Más alejado De Telmitrin No me suena Que sea por ahí delante Así que esto Habrá que dejarlo Por más adelante Esa piedra ahí Esto Voy a bordear esto Que antes me he dado la vuelta Lo voy a bordear Por la costa Que si tuviera conexión Lo miraba Pero es que estoy Sin internet ahora mismo Ahí es donde fuimos Con Nelota Por el libro negro A mí Me suena esta tumba De algo Pero no sé Si es de Barona O hay que hacer Algo aquí Más adelante No recordaba yo Que no te daban pistas Aquí Vamos a hablar Con Nelot Vamos a ver Donde está El cadáver De la otra Y hay que hablar También con el otro Con este Talvas Hombre si das voces Mientras pasa al lado tuya Pues lo mismo se entera He destruido al guardián El maestro Nelot Me hubiese castigado Si llega a descubrirlo No puedo pagarte Pero puedo enseñarte El hechizo del guardián De ceniza Aunque he visto Lo visto Puede que no sea buena idea Ya me lo sé Tengo un bastón Que podría darte a cambio Si crees que lo del hechizo Del guardián de ceniza Es demasiado peligroso Tengo el hechizo Muy bien Pero recuerda No lo lances Sin un corazón De lo contrario El guardián atacará A todo el mundo Incluyéndote a ti Vale Comprendido Nada de invocar al guardián Sin un corazón de piedra Eso es No hagas como yo Y lo aprendas por las malas Aquí tienes el Grimorio Y un corazón de piedra Para que puedas intentarlo Sin peligro Vale Eh, Varona Puedo preguntarle Buenos días ¿Vas todo bien? ¿Has visto a Varona? Últimamente no Nelot no me da ni un respiro Con la investigación de hechizos Pregúntale a Elinia Parece que Varona Y ella son muy amigas Ya Vale Puedo preguntar A ver, Nelot ¿Has volcado ya a Varona? ¿Te apetece un poco de té? Tengo la muestra de ceniza Bien hecho Toma unos septic Por las molestias Si vuelves dentro de un día o dos Habré descifrado el hechizo Y podrás comprárselo a Talbas Muy bien Necesitamos a Varona Vamos a hablar con la otra Que dice que es amiga suya Que creo que es la alquimista ¿No? Que vive aquí al lado Y creo que también tiene alguna misión para mí Algo de unas raíces nudosas Que tengo que mojar o algo Me suena Si ves algo que te guste Dímelo A ver, Elinia No se trata a todos igual Así que acostúmbrate ¿Qué ha hecho? Ese granuja me ha dicho que le arreglara la casa Si no, se buscará un nuevo micólogo que lo haga Décadas sirviéndole lealmente Y ahora me echa como si fuera las sobras del desayuno Mi micólogo es que estudia los hongos ¿Qué necesitas para reparar la torre? Tres raíces nudosas Empapadas en los manantiales del río Harstrad Soy una anciana Es casi imposible que haga ese viaje Es demasiado peligroso Vale, vale, la hago yo Si consigues algunas raíces nudosas Te pagaré por mojarlas en los manantiales Y traerlas Vale ¿Qué puedes contarme de los manantiales? Es especial para los Spregan Vamos, que está todo lleno, ¿no? ¿Todo qué les gusta reunirse ahí? Hay algo en las aguas que los atrae Seguramente haya algunos Unos Creo que estaba todo lleno Vale, eh La raí nudosas de los consigo de los Spregan ¿Has visto a Barona? Partió a Roca del Cuervo hace horas Prometió que me traería un poco de ranúnculo encorvado fresco ¿Qué haces para Neloth? Soy su micóloga Puede que él haya creado Telmithrin Pero yo la alimento Las setas y los hongos son el trabajo de mi vida Cuando vi Telmithrin supe que debía quedarme aquí Pero ¿por qué me das voces, tía? Me he aprendido mucho desde entonces Esta está loca, eh Me pega voces, luego me habla normal ¿Has cultivado tú esta torre? Yo, no Eso fue obra del maestro Neloth Yo ni siquiera había nacido Es de la mejor magia Telvani Se trajo los esquejes de Morrowind Y utilizó su hechicería para que creciera Vale Bueno, haremos la misión de esta Pero hoy no, eh Ha dicho que Barona se había ido a Roca del Cuervo Así que Camino a Roca del Cuervo Sería en dirección a la que vamos Claro, pero es que lo mismo ha tomado el camino Porque aquí en estas montañitas No Camino a Roca del Cuervo Sería hacia el norte, eh Es decir, todo para adelante Pero la misión me dice Alrededores de Telmithrin Así que lo mismo tengo que alejarme un poquito más Eh, tengo algo que me marca ahí Eh, me lo marca ya Vale, vale Está aquí Barona, coño No sé si me lo marcaba antes Espero que no Aquí están Muere, hijo de puta ¿Qué es eso? Ah, el otro, el vendedor, vale Ven para acá Hostia, esto de la espada mete un huevo, eh No sé qué hace Barona Llave del administrador Pues hemos encontrado a Barona Muerta No recordaba que estuviera ahí, la verdad, eh O sea, la recordaba más cerca de allí De Telmithrin ¿Necesitas algo? No Oye, la seta grande es la casa de Nelot No sé yo, eh O sí Sí, sí, es la grande Es la de Nelot Hombre, no iba a ser la de la administradora, ¿no? Pues vamos a hablar con Nelot Y iremos dejando por aquí el capítulo Tu administrador ha muerto Me apetece un poco de té Barona ha muerto ¿Ha fallecido? Vaya, qué contrariedad Se te ve muy afectado, eh Parece un ataque de engendros de ceniza Últimamente cada vez aparecen más de esas cosas por aquí Supongo que tendrás que buscarme otro administrador Supones, ¿no? No puedes darme órdenes Bueno, alguien tendrá que conseguirme otro administrador Tú, por ejemplo Si no quieres ayudar a un maestro hechicero de la casa Telvani Y ganarte con ello su favor Es que eres idiota ¿A qué clase de persona debo buscar? Una pregunta excelente Cuando se corra la voz habrá muchos voluntarios entre los que elegir Sí, muchísimos Todavía sería alguien de mente despierta Cuerpo fornido y devoción ciega Hay que sepa prepararte Un siempre me lo hago Vale Pues vamos a dejar aquí el capítulo, gente No tardes mucho en encontrarme Y para el siguiente seguiremos con Nelot Ayudándole con su administración Su investigación Y todo Hasta que nos ganemos un poquito más su amistad Y tengamos acceso al libro negro que nos queda Así que nada, gente Nos vemos en el próximo